Antes de revisar cuáles son esos actores que mencionan eso, creo que lo más importante y lo que debe prevalecer es la opinión de los residentes de San Felipe, ¿no? Fueron ellos, al fin de cuentas, quienes participaron en un plebiscito donde ellos solicitaron su municipalización. Recordemos que quienes son los conocedores e interesados del bienestar son precisamente quienes residen en San Felipe, ¿no? Creo que tendríamos que revisar qué es lo que ellos están opinando, qué es lo que necesitan, qué es lo que están viendo actualmente, ¿no?